La tierra se suspira, así no se reman La tierra no se desviste, no la puedes olvidar Porque tenemos un país en ti, no te vas a amar La tierra se muere, la tierra se da En medio de tu alma, cuando el mundo está Siguen los rigores, la melancolía Cada noche busco a la luna, sigo aquí, no entorando el sol Cada tarde que me da mi pueblo, el regíno que no está tanto Que no está ya como tú, la canción que sigue sonando La sal que sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra se muere, la tierra se da En medio de tu alma, cuando el mundo está La tierra se muere, la raíz y la luz La tierra se suspira, así no se reman La tierra se muere, la tierra se muere, la receptor